¿Qué pasa McFly? Al igual que muchos de ustedes, este final de Miss Marvel lo comencé a ver más por curiosidad que por hype ¿No saben cuánto he sacrificado? Esa curiosidad de ver si la serie iba a tener la capacidad de tener un buen cierre Si iba a poder levantar la historia después de dos nefastos capítulos anteriores Obviamente en mi opinión Ustedes habrán notado que los dos videos míos anteriores sobre Miss Marvel fueron puro quejarme sobre las cosas que estaban haciendo mal los episodios ¿Sí? Ya lo noté Y me parece que este final de temporada se une un poquito a los dos primeros episodios En cuanto al estilo de contar la historia, las animaciones, un poquito de la acción Y deja de lado todo el aburrimiento, cosas de los clandestinos y en general casi todo lo que no estaba funcionando Y lo que nos hacía dormir al ver los episodios 4 y 5 Entonces, este episodio 6 salva la serie, digamos que más o menos ¿No crees? Sí, creo que... Digamos que sí Y no tanto por la historia, sino por las dos cosas puntuales que pasan en este capítulo Esas dos cosas puntuales pasan justamente al final Estoy hablando del último diálogo de Bruno y también ese cameo súper inexplicable Que a más de uno lo dejo así como... Obviamente vamos a comentar, teorizar y profundizar todo eso como se ve más adelante en el video Así que pónganse cómodos porque llegó el final de Miss Marvel y este episodio estuvo mejor que los anteriores Con el simple hecho de que Kamala saliera de Pakistán como que se retomó otra vez este estilo cool que tenía el inicio de la serie Donde vemos nuevamente que Kamala hace planes con Bruno, con sus amigos Estos planes muchas veces son ilustrados con una animación original Con el simple hecho de que no salgan esa basura de clandestinos ya es una victoria para continuar con el resto del episodio Me equivoqué contigo El traje de Kamala es una de las escenas importantes porque vemos que su madre es quien se lo da Así que tenemos un traje made in Pakistán Kamala se pone a recorrer la ciudad, Bruno se esconde en la mezquita Y aquí hacen una referencia de que la gorra es el mejor disfraz del UCM Y si no, nada más tienen que ver las películas para que vean como muchos de los héroes se camuflan simplemente utilizando una gorra Es que sí entendí la referencia Y aquí comienza este plan retomando el estilo de los primeros capítulos Que eso es lo que les dije, que me gustaba un poquito el estilo de animación y el estilo cool de cómo se hacían Y de ahí en más tenemos la ejecución del plan y a los policías de control de daños más inútiles de la historia Pero para ya dejar de hablar de los inútiles tenemos una escena que es una completa F Porque Kamala está a punto de besar a Kanram y Bruno, que es uno de los mejores personajes de la serie Los B en la acción Algo interesante de Kanram es que tiene un estilo un poquito más antihéroe Como que él no le tiembla tanto el pulso para ser más un asesino Y si Kamala no lo hubiese detenido en un par de ocasiones, él hubiese asesinado a los oficiales del control de daños Pero bueno, también tenemos el regreso de este personaje Zoey Que había sido uno de los personajes cool de los primeros episodios Y ella va a ser una parte fundamental del plan Porque va a hacer un live en sus redes sociales Para que toda la gente se dé cuenta de que control de daños los está persiguiendo siendo unos niños Y así es como toda esta gente llega alrededor de la escuela para posteriormente proteger a Kamala Llegarás a él por encima de mí Y 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 el hecho de que Kamala ya tenga la capacidad de agrandar sus puños Aunque no los agrande en carne y hueso, sino que los agrande a través de energía Igualmente está super cool Y toda la gente que había llegado ahí hace un círculo alrededor de Kamala Y le dicen a los de control de daños Si vas a llegar a ella tendrás que pasar por encima de mí Y de mí Y de mí Y de mí Eso quieren Así que Kamala escapa Esta tipa de control de daños quedó despedida por todas las estupideces que hizo Me quedé esperando para ver si de repente era un scroll Pero nunca lo revelaron Eso hubiera estado bastante cool Esta escena del techo va a ser importante por el simple hecho de que este Abu es quien le pone el nombre de Miss Marvel a Kamala El papá le dice a Kamala que cuando ella nació era una niña perfecta Y que de hecho la palabra Kamal significa perfecta en árabe Pero que en el Urdu es una traducción más como de maravilla O sea, como de Marvel Así que al final le va a decir que ella es su Miss Marvel Y ya quedó bautizada con ese nombre Un nombre que a ella le gusta porque se parece al de Carol Danvers, Capitana Marvel ¿Me mandas por email el resto de la historia? Y aquí parecía que la serie estaba llegando a su final Y tenemos una toma de Miss Marvel sentada en un poste Y parecía que iban a aparecer ya los créditos del final de la serie Pero no, este no iba a ser el final porque justo se viene aquí el texto que dice una semana después Y aquí viene lo más interesante y lo que más se va a prestar para comentar y dar super teorías Bruno no se quedó de brazos cruzados Y le dijo a Miss Marvel que estuvo estudiando más acerca de su genética Y que lo que habían dicho en los primeros episodios no era del todo correcto En los primeros episodios simplemente habían dicho que su poder venía de su interior Pero ahora tenemos una explicación Porque en los genes de Miss Marvel hay una mutación X-Men confirmadísimos no solamente por la palabra mutación Sino porque apenas Bruno se lo dice suena la musiquita Miren ustedes mismos por si no lo habían notado Como una mutación Segunda vez McFly que escuchamos esa maravillosa tonada en este año La primera fue cuando apareció el profesor X en Doctor Strange Y la segunda es después de las palabras de Bruno cuando nos confirma que Kamala en el UCM será presentada como una mutante Y con todo esto estoy feliz y enojado Obviamente estoy feliz porque estamos hablando de los X-Men Y fue un excelente giro para la historia de Kamala El hecho de que ella sea una mutante Pero por otro lado el hecho de que ella sea una mutante Le quita todavía más peso a la porquería de dos episodios anteriores que tuvimos ¿Para qué todo el viaje a Pakistán? ¿Para qué tanto descubrir sus poderes? ¿Descubrir su pasado del Nur de los Jin? Si al final los Jin ya no significan nada en el UCM Los Jin simplemente fueron una pérdida de tiempo Pero esto también nos va a ir dando indicios de por dónde quiere ir Marvel Studios Introduciendo a los mutantes en el universo de Marvel Porque si ya Kamala tiene mutaciones Posiblemente no sea la única y van a haber más personajes o más X-Men Que ya existen y que están conviviendo en el UCM La Tierra 616 todavía no es como la 838 Donde los X-Men ya existen abiertamente y todo el mundo los conoce Pero esta introducción del gen mutante en Kamala Nos confirma que los X-Men no solamente vendrán al UCM a través del multiverso Sino que ya existen algunos mutantes que sí pertenecen a esta línea del tiempo Poder, esto sí es sí Y es que sin irnos muy lejos Pues obviamente Wanda fue la primera mutante que se nos presentó en el UCM Junto con su hermano Pietro Y de hecho hasta en WandaVision se nos confirma que no fue la gema de la mente La que le dio los poderes a Wanda Sino que más bien esta gema despertó algo que ya había en ella Entonces tanto Wanda como Miss Marvel comparten esta característica Ambas nacieron con esta mutación, con este gen mutante Y de repente algo más despertó ese poder que tenían dentro de ellas Esto sí es sí Pero bueno, todo esto de los mutantes es una de las dos cosas sorprendentes que pasaron en este episodio Y la segunda cosa que pasó también da mucho de qué hablar Tenemos una pequeña escena post crédito donde Kamala está acostada por ahí en su cama Pero de repente el brazalete se le activa Ella se levanta Y de la nada tenemos como una teletransportación rarísima Y en su lugar aparece McFly's la Capidiosa ¿Pero por qué aparece la Capidiosa? ¿Por qué apareció de esa forma? ¿Por qué se dio esa teletransportación de la nada? ¿Y por qué intercambiaron lugares? No tengo idea Obviamente tenemos que darle una explicación lógica a esto que pasó Y por qué el brazalete tuvo la capacidad de teletransportar a Kamala Y no solo eso, sino que hacerla cambiar de lugar con la Capitana Marvel La cual se ve sorprendida de estar en la habitación Pero creo que la Capidiosa se sorprende más por ver un montón de fotos de ella Más que por la teletransportación en sí Ella simplemente dijo como, oh no Pero ella sabe perfectamente lo que estaba haciendo antes de eso Y es sí Pero bueno, ¿qué se me ocurre para darle un poquito de sentido a lo que acaba de pasar? Pues lo último que habíamos visto de Capitana Marvel antes de esta serie Justo fue en la escena postcréditos de Shang-Chi Ella estaba por ahí hablando de los 10 anillos Y ella reconoce que no es ninguna tecnología alienígena que haya visto antes Y de repente ella recibe un llamado Así que tiene que irse dejando a Bruce Banner solo en la videollamada Suponiendo que podemos conectar esta escena postcréditos de Shang-Chi Con la escena postcréditos de Miss Marvel Digamos que podría haber una ligera explicación Esperamos sus órdenes, maestro Porque quizás el mensaje que Capitana Marvel recibió en la postcréditos de Shang-Chi Y la razón por la que se tuvo que ir Tal vez tenía que ver con el Nur O algo relacionado con Miss Marvel Así que podemos suponer que Capitana Marvel se marchó Aquí de la escena postcréditos de Shang-Chi Se fue a investigar algo sobre el velo Sobre el Nur Y justamente cuando estaba ahí Tocó algo que no debía O pasó algo Y esto hizo que se activara el brazalete de Kamala Y cambió de sitio con ella Y se teletransportó de forma muy extraña Y además recordemos que al inicio del episodio 3 No solamente apareció una gran referencia a los 10 anillos de Shang-Chi Como si estos tuvieran alguna conexión con el brazalete Sino que incluso el color de la mano del cadáver que sostenía el brazalete Era de color azul Y podría ser un Kree Cosa que también tiene conexión con la Capitana Marvel Después de todo, este brazalete de Miss Marvel Podría tener conexiones o con los 10 anillos de Shang-Chi Siendo una antigua reliquia O con tecnología alienígena Kree O con ambas Aunque posiblemente luego salga alguna explicación más técnica Que ya la estaremos cubriendo en futuros videillos Pero esta simplemente es como mi primer teoría Lo primero que se me ocurre Después de ver ya el episodio Y lo estoy grabando a las 3 de la mañana Así que si en el momento de ver este video Ya salió una explicación más técnica Más profunda Pues ustedes la pueden dejar en los comentarios Y lo comentaremos en el futuro Mientras tanto pueden dejar sus comentarios de la serie En mi opinión Miss Marvel pudo haber sido episodio 1, 2 y 6 Y del 3 al 5 eliminar por completo todo lo que pasó Porque es innecesario Pero ustedes pueden comentar ya en frío ¿Qué les pareció? Nos vemos en la siguiente Y que los hypeó más La confirmación de los X-Men O la llegada de la Capidiosa ¡Suscríbete al canal!